9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los famosos a un punto de la victoria de cerrar todo a continuación por los palomas flores y por los contendientes luchando por su futuro literalmente abrir garcía 11 entradas listas 3 2 1 y qué mejor manera para abrir garcía de luchar por su futuro que corriendo que tratando de colocar un punto más para el equipo de los contendientes buscando el octavo punto si perdiera el equipo de los contendientes sería ella la mexicana la que iría directamente al vuelo de eliminación y miguel ángel espinoza el líder de porcentaje de victorias del equipo azul tendría la última palabra para decirte abrir garcía y a toda la familia exatlón contra quien iría al vuelo de eliminación ese es el contexto del equipo azul la noche de hoy paloma flores quiere liquidar todo ni siquiera piensa en este momento exactamente en una remontada azul son los caballeros los que están bajo amenaza en el equipo de los famosos destaca para abrir garcía coloca el primer grupo de pesas la mexicana de dalas también lo hace la de chicago segundo grupo para paloma tercer grupo de pesas para abrir garcía casi pierde la voz el equipo de los famosos el equipo de los contendientes gritando están iguales por favor están iguales han llegado igual al área de la puntería se recuperó paloma en los últimos metros se fue recuperando y ahora trabaja con las piezas del rompecabezas concentración pura el drama que estamos viviendo el nerviosismo pero la garra que se siente aquí este servidor conectando con ustedes todos los días paloma le ha tomado la medida del rompecabezas le queda solamente una pieza paloma si coloca esa coloca abril coloca paloma le quedan dos piezas abril le queda una se apura abril señoras y señores se fue por el otro lado abril lanza la roja lanza abril derriba derriba paloma toma grave queda una paloma le queda una abril grita frate grita los rojos lanza paloma y paloma flores no perdona no perdona paloma no perdona la mexicana de chicago victoria para el equipo de los famosos grita el equipo de los famosos abril garcía estará en el duelo de eliminación de manera directa vamos a repasar los tiempos más rápidos presentados por Xfinity por las mujeres la más rápida anisa guajardo con un tiempo de 2'15'26ка y el hombre más rápido frente la cruz con un tiempo de 1'51'49'90'00 ellos los más rápidos se llevan una pulsera de velocidad ustedes no se muevan porque se viene En duelo de eliminación, dos mujeres del equipo de los contendientes y Miguel Ángel Espinosa tendrá la palabra final. Y en segundos sabremos quién será la rival de Abril García. ¡Siempre te hará Pisa! ¡Gol! 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 Y Paloma Flores no perdona! ¡No perdona Paloma! ¡No perdona a la Mexicana de Chicago! ¡Victoria para el equipo de los famosos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!